Es tiempo de cambiar las formas en que se está combatiendo la inseguridad en Michoacán, porque los métodos que se han aplicado no son efectivos para combatir uno de los grandes males que aquejan a la población, reconoció el diputado Wilfrido Lázaro Medina. Desde este Congreso debemos atrevernos a lanzar una iniciativa de paz para Michoacán. Es nuestro deber ejercer la soberanía que nos ha sido confiada para proponer un camino distinto para resolver el problema de la inseguridad y la violencia con métodos distintos a los que el día de hoy siguen fracasando. El diputado manifestó que se compromete a crear una comisión legislativa por la paz para Michoacán en donde se pretende incluir a los actores de la sociedad y juntos buscar soluciones para solucionar el problema del Estado. Lázaro Medina invitó a los legisladores a seguir trabajando por la ciudadanía y seguir los valores de patriotismo del siervo de la nación al conmemorar su aniversario luctuoso en el Congreso del Estado. El Palacio Legislativo reunió a los titulares de los tres poderes de gobierno para rendir honores a don José María Morelos y Pavón en el aniversario de su muerte. Para Cuasar TV, César Hernández.